Perfectamente a las agresiones internas y externas, pero quiero decir de manera muy sincera la paciencia sobre los agresores externos, cuidado con que se termine sigue recibiendo informaciones, estos conspiradores que vienen desde el imperio agitar, organizar estamos aguantando esa recomendación que recibí del presidente Lula paciencia, 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 quiero decir el presidente Lula creo que la paciencia se va a acabar, también se acaba la paciencia Esperamos Usaid y Chemónix, el programa precisamente de la embajada norteamericana de estar en este proceso de desestabilización del gobierno del compañero Evo Morales estoy recomendando al poder ejecutivo que puedan expulsar a esta organización porque lejos de apoyar un trabajo de cooperación al desarrollo nacional ha ingresado en un peligroso apoyo a la desestabilización del gobierno cuando un dirigente cívico juvenil de Santa Cruz dice vamos a trasladar mil jóvenes a tal lugar mil jóvenes a tal departamento nosotros sabemos de dónde vienen estos recursos